Uno de los temas del día tiene que ver con una invitada especial que también vamos a estar presentando dentro de un ratito, con los talks. Sí, vamos a hablar de talks. ¿Vos tenés talks? Ni te diste cuenta. Vos decís, no, no, tos, tos, te estoy hablando. Mirá, esta es la encuesta que preparamos para el día de hoy. Solemos hablar y reírnos de ellos, hacernos cargo de los propios y señalar a quienes los tienen. Yo tengo talks. Mi mamá es muy compulsiva con la limpieza. La obsesión de la limpieza es insoportable. El orden. Ahorita te das vuelta y te saco el plato. ¿No sabés dónde está? Todo lo que esté torcido. La del auto lo abro con un botoncito. Y cuando lo cierro, estoy por entrar a casa, no me acuerdo si lo cerró o no, vuelvo, ahora chequeé la manija. ¿Pero qué nivel de obsesión manejas? Absolutamente 100% de obsesión. Yo, por ejemplo, no puedo tener las manos pegajosas. Es más, estoy con vos en algún lugar y hay un cuadro torcido y te pido permiso, te pido perdón, me levanto y lo pongo derecho. Cuando la tengo pegajosa, es urgente que me tengo que lavar las manos. Pero realmente, ¿podemos explicar qué es un TOC? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿puede ser? Trastorno obsesivo compulsivo. Y una obsesión, alguna conducta obsesiva de alguien. Donde uno necesita o es exagerado en determinados hábitos. ¿Estás grabando? ¿Chequeaste el mic? ¿Seguro? Hola, hola, hola. ¿Seguro que chequeaste? Fíjate bien, ¿eh? Porque ahí. ¿Estás seguro? ¿Estoy en foco? Pero ¿chequeaste bien? ¿Mejor? Fíjate bien si estás grabando. Pero qué actuación la de Vicky. Bueno, no sé si fue actuación o realmente es así. Le pasa a este tema de, ¿viste? A mí pasó una vez, de viajar a Chile y no hacer la nota con un artista. Pero no tengo ningún TOC. Creo que no tengo ningún TOC. Para eso la vamos a presentar a Graciela Morech. Bienvenida, Graciela. ¿Alguna vez hemos estado en alguna? Entre esas yo te dije que era fan tuya. Donde te veo en un canal, te veo porque sos amena para contar. Ay, gracias. No, gracias por haber venido al programa. Me encanta, sos muy amena para contar los problemas que tenemos todos. Y a veces, yo creo que la gente está bastante atenta a lo que es un TOC. Quizás por la obra de teatro o por la película. La tienen bastante clara, ¿no? Es cierto, están informados. No obstante, tardan muchísimo en consultar. Porque lo naturalizan como una conducta. Como algo normal. Como algo normal. Saben que no es normal, pero bueno, se las arreglan. Y es importante porque si vienes un trastorno de ansiedad, así como el pánico te da tanto pánico que consultás enseguida, con el TOC tardan hasta siete años. Ah, mirá. Y de pronto la gente va adaptándose a los requerimientos de ese enano maldito que digo yo que tienen dentro, que es, tenés que hacer esto, porque aparece una idea como amenaza. Una idea que es como, reconocen como loca. Claro. Reconocen como loca, pero no pueden dejar de tenerla y tienen que hacer algo para contrarrestar y para que no pase. A ver, si tengo miedo que se muera un ser querido. Me apareció esta idea. Tengo que hacer determinada, encender la luz, persignarme, tocarme una parte del cuerpo, para que esto no suceda. Claro. Es como una, a ver, sería, le dicen manía. La gente dice tengo una manía, pero no es una manía. Es realmente algo que hace que cada vez tengan que hacer más cosas y realmente termina siendo como una coraza. ¿Vos empezás, por ejemplo, con un toque chiquitito y se puede profundizar con el correr de los años y no consultás y no lo tratás? Sí, sí, totalmente. Y en realidad cada vez son más las cosas que tenés que hacer para contrarrestar. Comenzaste diciendo, bueno, para que no pase me toco el codo. Claro. Después me toco el codo, la rodilla, el tobillo. Después tengo que vestirme de determinada manera. Son como pequeñas cábalas, ¿viste? Cuando una persona dice, es como una cábala. La diferencia es que si no lo hago, se angustian muchísimo. No pueden no hacerlo, porque vos podés tenerlo. Yo recuerdo el primer final que doy en medicina, siempre iba con la misma ropa. Pero era como algo de cuello alto, de lana. Cuando llegó diciembre no podía ir con eso. Claro. Con lo cual, bueno, si hubiera tenido un toque, no hubiera podido ir si no hubiera sido con ese pullover. Claro. Eso, la diferencia entre una cábala y un toque es en la cábala, bueno, vos sabés, te parece que te va a dar suerte, pero lo otro es una cosa imperiosa. Si no lo hacés, sucede. Claro, quizás cuando dejas de hacer cosas, por determinadas cosas, ahí quizás viene la consulta, ahí empieza como la patología. Claro, viene cuando el nivel de cosas que vos, por ejemplo, una persona que verifica, que es muy común los verificadores, tienen que chequear todo, pero cuando no pueden salir a la calle, porque pierden tanto tiempo chequeando, que salen y tienen que volver, y varias veces al día, ahí consultan. Pero es cuando esto se les empezó a hacer una bola. Claro. Ahí ya se va a complicar. Yo tenía una amiga que tenía un problema con los paraguas, que no podía salir a la calle porque le hacían mal los paraguas. Entonces los días de lluvia era una complicación, no podía ir a trabajar, un loco decís. Y entonces empezó con una pavada y después terminó, o sea, me pareció como rarísimo. Hay como, digamos, talks realmente raros. Hay muchísimos. Hay gente que, por ejemplo, si ve un determinado auto negro, tiene que volver a la casa, porque saben que es loco, pero no pueden dejar de hacerlo, porque si no la angustia es muy grande. Ahora, como en general van adaptando y hacen las pequeñas cosas que le obliga la obsesión, van más o menos manejando hasta casi siete años de evolución. Por eso les digo, aquel que comienza reconociendo que tiene síntomas de TOC, consulte por qué se trata. Claro. ¿A vos te parece beneficioso toda esta, digamos, como promoción, si se quiere, de reconocer un TOC gracias a la obra de teatro o a la película? ¿Viste la obra? ¿Viste la película? Sí, sí, sí. La película Mejor Imposible fue la primera. Uy, sí, no, Mejor Imposible. Qué buena película. Claro, que hacía Jack Nicholson a una persona bastante odiosa, que tenía el trastorno obsesivo compulsivo, que le dificultaba la forma de relacionarse con sus pares. Es que en realidad dificulta. Cuando ahí le preguntaban, es difícil convivir, y es una persona que se rigidiza mucho. Claro. Pierde muchísimo tiempo respondiendo a estas exigencias del trastorno. Por lo tanto, sí se consulta, sí se trata, y se trata con terapias específicas, que son terapias cognitivas conductuales. Porque no importa tanto la historia, qué te pasó, cuál es, si hay toda una explicación psicoanalítica. Pero lo concreto es que vos tenés que hacer acciones para contrarrestar, además se medica, digamos, hay un tratamiento específico y funciona muy bien. La primera señal de alarma, entonces, ¿cuándo tengo que consultar? Cuando empiezo a sentir que no soy libre, que hay un montón de actos que se me imponen, compulsiones, lavarse las manos, empiezo, bueno, lavándome. Pero, por ejemplo, en los tratamientos se les hace tocar el piso y, a ver, vamos a ver cuánto te estás bancando. En general, al principio, no lo acompañás, es una terapia de exposición, es como, bueno. Claro, qué difícil el tratamiento, digamos, entonces, que tiene tratamiento, que, 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 ¿se cura? No. No. Se, a ver, se controla. Se controla. Se controla. La persona tiene una vida absolutamente normal, sí, sabiendo manejar esto. Pero, como desaparición, no. Esta imposición, esta es un trastorno crónico. ¿Y cómo se trata, por ejemplo, a las personas, bueno, vos decís, las que se lavan las manos tienen que tocar el piso. Bueno, pero... Dentro de lo que es el tratamiento. Una persona que tiene esta obsesión de volver a tu casa, ¿viste? Para ver, para chequear si el gas, cerraste bien el gas. Quizás ya te fuiste y volviste. Claro. Es exponerlo, pero además después tienen que tratar ver los pensamientos disfuncionales, las cogniciones. Es como, bueno, no es solamente toco el piso o me expongo a la idea que me obsesiona y trato de controlar. ¿Por qué la ansiedad? Muchas veces se necesita medicación porque la ansiedad es muy alta. Sí. ¿Qué fue lo más loco que te pasó que viste y dijiste, uh, este no lo puedo tratar? No, no, no tanto como no tratar, pero donde estaba muy, muy inhabilitado era una persona que tenía que bañarse cada vez que veía un taxi. Hay muchos taxis en Buenos Aires. Hay muchos taxis, claro. Muchos taxis. A mí eso no me pasa, chico. Entonces, era, salía, veía un taxi, tenía que volver, por supuesto que esto no le permitía conservar un trabajo. Y no. No tenía una vida social porque volvía, llegaba tarde a todas partes. A todas partes, claro. Era, sí, cuando salía de la casa no podía ver un taxi. ¿Y lo pudo transitar? Sí, con medicamentos, con tratamiento cognitivo. Qué difícil. Pero, aparecen otras cosas. Pero ahí era como una coraza enorme donde se le imposibilitaba la vida. O sea que me parece importante que uno no deje hasta tanto porque uno comienza a hacer las cosas estas. Como me toco, hago esto, me persigno. Pero, bueno, llega un momento en que es imposible seguir adelante, así que consultar. Bueno, Graciela, muchas gracias. No, un gusto. Siempre, siempre, tu tono es muy amable y, bueno, todo parece más simple y das tranquilidad a la gente que está atravesando quizás por un episodio o está empezando a reconocer algún trastorno que tenga en su intimidad. Gracias, te doy un beso. Bueno, un gusto y felicitaciones por la febrera. Otra vez, seguramente la vamos a estar llamando bastante seguido a Graciela.